Bueno, ahora voy a cantar una canción que yo sé que a ustedes les va a gustar ¿Qué dice así? Vamos muchachos Ahí me contaba un señor lleno de experiencia y sabiduría En cuestiones de amor no se debe jugar con el sentimiento Y ya jugué, por eso hoy en día me arrepiento Pero cuando lo siento que a veces quisiera volver a nacer Ese mismo señor fracasó cuando no ven por inexperto Y gritaron amor que no se confundía y seguía su camino Y con el atardecer como si una mujer y le dio cariño Olvidó aquel ayer y desde entonces su vida Y uno perdiendo su tiempo con otra Que no vale la pena abandonar la más buena Que sufre, que es fiel y sincera Y uno perdiendo su tiempo con otra Que no vale la pena abandonar la más buena Que sufre, que es fiel y sincera No te dejaré mi vida No te cambiaré por nadie ¡Vamos, Jorrito! ¡Ay, no te dejaré mi vida! No te cambiaré por nadie ¡Ay, Malaya! ¡Muño, Muñoz! ¡Qué suertaza! ¡Muño, Muñoz! ¡Se llama Franklin Boya! ¡Hey! ¡Hey, mamá! ¡Muño, Muñoz! ¡Muño, Muñoz! ¡Muño, Muñoz! ¡Muño, Muñoz! ¡Muño, Muñoz! ¡Muño, Muñoz! ¡Y Nigelando! Bueno, muchas gracias Voy, camino hacia el mar A tirar mis errores Para salvarme Porque quiero evitar Que me vaya a pasar algo parecido Muchas gracias mi viejo por sus consejos que son tan lindos Y poder disfrutar sin volver a engañar a buen corazón Que bonito es llegar y poder encontrar lo que se ha negado Lo que hoy día pudo ser, muy poco para ver, hoy es lo más lindo Hablo de la mujer que es muy triste y estando confundido Esa que abandoné y ya la recuperé, me siento feliz Y uno perdiendo su tiempo con otra, pero vale la pena Abandonar la más buena, que sufre, que es fiel y sincera Y uno perdiendo su tiempo con otra, que no vale la pena Abandonar la más buena, que sufre, que es fiel y sincera No te dejaré en mi vida, no te cambiaré con nadie Ay, no te dejaré en mi vida, María, no te cambiaré con nadie Y uno perdiendo su tiempo con otra, que no vale la pena Abandonar la más buena, que sufre, que es fiel y sincera Muchas gracias Gracias